Sí, nosotros tomamos intervenciones a las 16 horas, la comisaría seccional tercera interviene por cuestiones de jurisdicción, el hecho habría acontecido en la calle Abraham Matthews al 2700, allí se recibe un llamado telefónico donde solicitaban la presencia policial en el lugar, una vez que arriba del primer móvil se encuentra con un hombre de 40 años que trataba de asistir a su hijo, al cual había encontrado literal colgado en el patio interno de su vivienda, un niño de escaso 10 años quien se encontraba jugando en el patio y bueno, producto de alguna mala maniobra, un accidente que tuvo, cayó del árbol y bueno, quedó atrapado entre unas cuerdas que habían entre el árbol y la mampostería de la casa, así que bueno, trasladó de forma inmediata al hospital con una cápsula que se le hizo con los móviles policiales para ejecutar el trámite que llegue lo antes posible al nosocumio local, pero bueno, una vez que arriba al hospital nos informan los profesionales de la salud que él mismo había dejado de existir. Horrendo caso. ¿Estas sogas es las que habitualmente se usan para colgar la ropa de ese tipo? Sí, es una soga súper maleable de ese estilo y bueno, quedó atrapado ahí. ¿Una caída accidental? Suponemos que estaba en un árbol, un paredón, ¿qué se pudo reconstruir? No, en un árbol estaba realizando, sí se ve que estaba jugando en ese árbol y bueno, quedó ahí. Usted me decía que el padre es el que lo encuentra casualmente, llega a la casa y lo ve, así fue el... Sí, el padre de la casa y se encuentra con ese escenario dentro de la vivienda, igual estaba su hermanita de 14, 15 años que estaba realizando tareas junto con otra compañera de escuela, así que no sabían, no habían advertido de esa situación de que el hermanito no regresaba y estaba en el patio jugando. Yo estuve, fui testigo casual, estaba en el centro en ese momento, cuando me tocó observar a la ambulancia por la calle Mitre, subiendo, imaginaba ya hacia el hospital con esta cápsula, ¿no? Que es un móvil adelante y un móvil atrás a toda velocidad. ¿Los paramédicos que llegan al lugar ya notaron que ya no tenía signos vitales? Tenía los signos vitales muy débiles, por eso se optó por trasladarlo en forma de medida trasera, no se comió. ¿Y se pudo hacer una estimación de cuánto tiempo había pasado, digamos, entre que dio el aviso o había tenido el accidente? ¿Esto se pudo más o menos? Es un dato que no hace mucho al contexto, pero digamos, se había pasado mucho tiempo, poco tiempo. Y aproximadamente una hora llevaba el lente jugando en ese sector. Bueno, la verdad que una noticia muy, muy triste. ¿Hay investigación fiscal? Sí, intervino la fiscalía, como en todos los casos, se hizo igual el trabajo de la región de relevamiento general de toda la escena por parte de policías científicas, se descartó en lugar de algún indicio de algún hecho delictivo, igual fue derivado a la morgue. Bueno, así hicieron todos los trabajos con el personal médico y también se descarta cualquier hipótesis que tenga indicios de criminalidad. Por ende, el cuerpo fue inmediatamente entregado a la familia. Sí, en forma inmediata fue entregado a sus progenitores. Bueno, la verdad que una situación muy, muy, muy fea la que nos toca contar esta mañana. Víctor, le agradezco por el tiempo y por la información, es muy amable. Por nada, que tenga buenos días.